Resulta que mi marido... A la cámara, a la cámara. A ver. Bueno, resulta que fue a cargar gas a una estación de servicio conocida de la zona y mi marido lo saludó. Le dijo, ay, hola, Tito, ¿cómo andás? Y se hizo el lindo. Y cuando le fue a dar propina, le dio un peso de propina. Y bueno, ni lo saludó, se hizo el canchero. Y bueno, ahora como está en duro de domar... Claro. ¿A él lo pasó desde que está en duro de domar o antes? ¿Eh? No, desde que está en duro de domar. Ah, bueno. O sea, se olvidó de su público. Y tu marido, ¿qué era, digamos, seguidor de Tito? Mi marido cargaba el gas del auto de él. Trabajaba ahí. Cargó cinco pesos encima. Tito, cuando se fue de Canal 4, porque él tenía su programa acá, un programa que era seguido. Claro, sí. Mucha gente lo veía, es más, tiene fans acá por la zona. Pero desde que ya está constantemente en el nueve, en duro de domar, ustedes suponen... Se le subieron los humos, sí. Ah, se le subieron los humos. Sí, sí. ¿Y no será que estaría distraído o apurado? No, 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 porque le dijo hola, Tito, ¿cómo andás así de onda? Y él se hizo el lindo, no... No le dijo ni pío, ni hola, ni... No, nada, nada. Se olvida de dónde salió el mugriento. Sí, sí. ¡Oh, no! Lo que dijo Maru... A ver, ¿vos se lo decís a la cámara? Mirá que te agarra Tito Sueldo. ¿Qué me importa? Que es un mugriento, que se olvida de dónde salió. ¿Pero por qué mugriento? Y aparte, tiene que aliarse con la gente que lo sigue, que eso es lo que le da de comer. Así que el público, así que querido, bajate un poco del caballo. Bueno, pero mugriento es medio fuerte decirle mugriento, ¿no? ¿O no? Bueno, yo le dije vampiro sin alas. No, pero todo bien contigo. Lo que pasa es que creo que es la falta de experiencia dentro de este ambiente. Hoy estás acá, mañana estás, en el 9, y pasado estás... En un pozo. Che, pero no será que duro de domar la enseña que sea así. Entonces, viste, tenés que tener cuidado. ¿No será que duro de domar la enseña que sea así? No, no creo. Eso sale de cada uno. No, porque vos fijate, si vos lo mirás a Tonietti, al profe, a todo... Es un... Con todo respeto, es un equipo de... De puta madre. Pero, no, no, yo creo que Tito Sueldo está todo bien, lo respeto, le sale de corazón. Y bueno, a las pruebas me remito, lo que contó, tirarle un peso de propina, un peso. Hay que deberse el público. Bueno, Tito... Pero no se debe a la propina, se debe al que... Al actitud. Y el tipo, nada. Maru, perdón, pero desde que vos estás en Canal 4, ¿no te pasó algo parecido? Porque ahí en tu restaurante me dijeron que desde que estás en la tele, después a los clientes los atendías, ¿qué quieren? ¿Qué? ¿Como diciendo yo soy la famosa? No, para nada, yo no soy así. Soy muy humilde en ese sentido. O sea, a vos no te pasó, ellos se confundieron con vos. No, 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 yo no me confundo en nada, y para mí la gente que iba a comer la atendía con la mejor, solamente que a veces iba gente que, bueno, no a todos les podía gustar mi forma de atender. Está bien, perfecto. Bueno. Qué bueno. Bueno, no vamos a reír un poquito más, vamos a pasar todos los informes, porque hoy hay mucho de qué hablar. Así que, bueno, nos reamos un poquito con lo peor del cantando. A Cristian que está en controles, vamos a ver lo peor del cantando. Vamos a escuchar cómo canta General Dineumann. Si hago de cuenta que no te he perdido, me duele aceptar que ya no estás conmigo, y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo, la vida no tiene razón ni sentido, y no puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti, que me cuesta respirar, será que en mí me lloro. Te amo más y más, están lloviendo estrellas, en nuestra habitación, mojando el cantón, en mi corazón. Están lloviendo estrellas, alrededor de mí, y me preguntan, ¿qué fue de ti? ¿qué fue de ti? Tengo tanta sed de ti, que me cuesta respirar, o será que en mí me lloro, te amo más y más. Están lloviendo estrellas, en nuestra habitación, mojando el cantón, en mi corazón. Están lloviendo estrellas, estrellas, alrededor de mí, y me preguntan, ¿qué fue de ti? ¿qué fue de ti? ¿qué fue de ti? ¿qué fue de ti? ¡Ese es! Bueno, bueno. Una cosa. ¡Horroroso! Ahora, yo digo una cosa. No, no, pobre. Pobre chica. Hay que sacrificarla. Sí, sí, sí. Un perro. ¿A vos qué te pareció? Horrible. Mal. Muy feo. Usted no me quite el micrófono de la mano. Cuando yo le doy el micrófono, no, no, déjalo ahí, María. Yo le voy a enseñar, como tiene él. Yo le doy el micrófono y usted habla nomás. Hola. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Bueno, yo digo, estaría bueno que alguna vez una producción como Ideas hagan un programa de estos de canto, pero que lleven a artistas que cantan bien. ¿Qué quedaría mejor? Hay un montón. Hay un montón que cantan bien. Un montón que cantan bien. Lo que pasa que acá siempre hay arreglos. ¿Me entendés? Siempre hay arreglos y siempre se juega con... Claro, entonces meten a este tipo de gente. ¿Cómo puede ser que haya tanto buen talento con el otro programa que canta público común como nosotros, cualquiera de nosotros, y hay muchísimo talento? ¿Por qué meten a los artistas que no saben cantar? No entiendo. La verdad que estaría bueno promocionar más a los verdaderos artistas. Estaría bueno. Porque son amigos de los amigos. Bueno, por eso mismo te digo, todo un arreglo. Pero miren cómo se transforma Axel. El monopolio. ¿Te gusta la palabra monopolio? Monopolio, monopolio, monopolio. No, 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 no. ¿Qué sale? Papel prensa. No, no, no. Papel prensa, papel clarín, clarín. ¿Qué o sea hacer papel maje? Estaría bueno que la nata le pregunta a Magneto cómo fue la adquisición de Papel prensa. Bueno, espera, espera, no te aceleres. Bueno, nos vamos a reír un poquito más. Vamos a pasar a otro informe. ¿Recuerdan cuando Petinato, que bueno, hubo una denuncia de esta señora de Ebe de Bonafini? Ahora está en TN, ¿no? Petinato, corregime. ¿Cómo? Está en TN, ¿no? Creo que sí. Bueno, vamos a recordar este bloque que ellos presentaban que le decían Ebe la puteadora. Yo me mataba de la risa, te digo, ¿no? Yo me moría de la risa. Y a otra gente no le gustaba para nada porque, bueno, la señora representa a una entidad. A mí personalmente no me gusta mucho cuando se pone a putear a los artistas. Creo que ella tendría que reservarse un poco más, pero es mi opinión. Después, y lo que, como yo dije, yo de política no entiendo nada, no sé, un carajo, la verdad que no. Pero, cuando pusieron a los chicos Jock Lender en esta, en esto de, bueno. Sí, con las madres de Plaza de Mayo. A mí no me pareció bien. A mí no me gustó. Bueno, ahora la hija de ella también está... Sí, está procesada. A mí no me gustó. Y no porque los chicos hayan o no matado a los padres, eso nunca lo vamos a saber, pero me parece que se podría haber puesto a otras personas. ¿Por qué justamente a ellos? Si venían con todo ese prontuario. Y ahora vos fijate lo que el tipo sale a decir, que Eva de Bonafini es la que tomaba las decisiones y hasta cierto punto puede ser creíble porque la señora tiene carácter. Yo no creo que ella no haya sabido qué pasaba, chicos. ¿cómo puede ser que ella no sepa lo que pasaba con esta persona y tampoco sabía lo que pasaba con la hija? ¿Cómo es que desconoce todo? En fin, no estamos ahí y solamente podemos decir lo que nos parece. Bueno, vamos entonces con lo que Petinato hacía allá en el año 2009, 2010 y bueno, Eve la puteadora, así le ponía. Mirá vos. la casante ha estado aquí con nosotros. Gracias. Bravo. Tenemos... Creo que tenemos alguien o no. Ah, boquita de Eve. No, no, no. No, pero no va a entrar acá. Bueno, es el espectáculo. Es el espectáculo. Ella quiere estar. Sí, 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 sí. No, no va a... Acá está. Sí, me encanta, me encanta. No, si está acá, está acá. Me encanta. Si no la ves acá... No, no está, no está. Me encantan las neuróticas sexuales. No, no está, o sí. No, pero ¿por qué va a entrar? No, no va a entrar. No va a entrar. Tengo unos... ¿Para qué tengo las tres preguntas? ¡Uh! Puto, mirá, te salgo. Me hace falta. Esperá, espera, espera, espera. Mirá, yo te explico. Dame, préstame. Papada, patética. Le hace falta uno poco ácido hialurónico, le hace falta poco. Claro. Dentadura fatal. Bueno, pero... Boca, cara de malas. Mirá, mirá cómo está, está como loca. Cana, 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 un poco de color. Además el pañuelito. Ebe, díga, díga, bueno, dátela bien, dígale a Bonia, buenas noches. No, ¿qué le voy a decir a esa? Puta, me dijo. Estoy como un gato. Me encanta que me digan puta. Puta. Adoro. Puta. Adoro. Adoro, me caliento. Me caliento, tengo orgasmo, vení a agarrarme. Puta, hija, hija, hija de un... Queda con el tartalado de putas. Tengo el orgasmo de Bonia. ¡Venga, me caliento! Hija de un cochero viejo de tartalado, sino en el teatro de la revista de putas. Y tengo por la ventana, que le haga a la puta por la ventana. Basta, no hable así. Señor Pettinato. ¿Qué? ¿Cómo te va? Estoy muy enojada con usted, me traicionó. Pensé que era de los míos también. ¿Cómo va a tener esa invitada? ¿Qué pasa eso? Es un emblema nacional. Qué placer que el chico con los orgasmos, no puedo parar. ¡No! Me siento... ¡Vamos a ponerlo acá! Me siento como... Me siento como un gato que... Me siento como un gato que le pusieron una perra al lado. ¡Y que sacó la perra! ¡Qué furiosa! ¡Furiosa estoy, Pettinato! Sigo con los tíos, los orgasmos. ¿Y hoy? ¿Y sabe qué? ¿Qué? Está teniendo orgasmos, date suyo. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo, le voy a decir algo. No voy a hablar más. ¿Qué? ¡Hago huelga de puteadas! ¡Ay! ¡No! ¡Que me siga diciendo puta! ¡Por favor! ¡Dígame, ven, ven! ¡Dígame, puta! ¡Puta, puta, 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 puta! ¡Recalcada, puta, recontra, recontra, puta, puta! ¿De qué le gustan los milicos? ¿Vio lo que dijo? ¡Y le voy a decir algo más, Pettinato! ¡Me voy a ir! ¡Voy a hacer huelga de puteadas! ¡No, no, no! ¡Y le digo algo! ¡Pettinato! ¿Qué? Está con esa puta... ¡Con ese teatro de putas! Se calienta porque no sabe qué decirme. Por eso se calienta. ¡No, déjame! ¡Señor! ¡Vaya al cirujano! ¡Recalcada! ¡Mi amor, te quiero! ¡Sos una neurótica sexual! ¡Te invito a mi rostro! ¿Cómo me va a decir eso? ¡Pettinato, ya no voy a hablar! ¡Cállate ambos! ¡Sacate ese pañuelo! ¡Está la peluquería! ¡Te mejorás la mirada! ¡Tenés ahí! ¡Vamos! ¡Te quiero, mami! ¡Te quiero! ¡Gracias! ¡Te voy a ser viva! ¡Soy divina! ¡Soy una mujer a favor! ¡Materialista! ¡Pero que no hace cualquier cosa! Bueno, ¡oh! Se cruzó alguien... Bueno, che, gracioso, ¿eh? ¡Potamita! Divertido, muy divertido. Igual es... Es divertido, seguro, pero es un humor negro porque... ¿Cómo te puedo decir? O sea, vos... Ahí la apuntaban como era una resentida. Yo quiero saber si se ponen el zapato de Ebe de Bonafini, a ver qué se siente que te desaparece un familiar o un hijo o un niño. No, 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 bueno, bueno, pero ya pasaron 30 años, o sea... Pero eso no se olvida nunca. No, no, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, está bien. No, no, o sea, trato de ser neutral, pero... Claro, por darlo... Para comprender al próximo... Pero te reíste recién, te reías, te reías. Está muy bien... El diseño está perfecto, de hecho. No, a eso me refiero. Pero hay que ponerse el zapato de Ebe, de Carlotto, que te desaparezca un pibe, un hijo, a ver si te queda ese resentimiento. A ver, yo les pregunto a cada uno... No, pero yo creo que ellos lo hicieron porque Ebe puteaba mal a los artistas, a Susana no la bajaba de puta, y a todos, vos la escuchaste, ¿no? Es que, ¿sabés qué pasa, Ale? Eso es verdad, es como dijo Federico Lupi, hay actores y artistas que cagan por la boca, y la verdad que me perdonen, pero la verdad que es verdad. ¿Pero no se lo puede tomar desde el humor? Sí, sí, yo creo que hay que tomarlo también desde el humor, porque si no terminás con un infarto, no te vas a tener eso. Claro, lógico. Pero hay gente que caga por la boca, y eso lo dijo Federico Lupi, y en referencia a Susana, y a montones de gente, y es verdad, cagan por la boca. Bueno, pero Lupi es un irrespetuoso, ¿eh? Está bien, puede ser que... Te gusta lo que te guste, Sosama. Sí, sí, sí. Bueno, igual Petinato también, acá también. Seguro, seguro, pero ¿qué querés que te diga? Hay veces que decís, no pueden ser tan frívolos ante el ser humano que tenés delante, pero bueno. Va, está bien, está bien. Hablar y mucha polémica. Y ahora, para el mal de Axel. ¿Quién? Un informe sobre Jorge Lanata y El Pucho. Adelante, por favor. Bingo. Yo lo leí en Tiempo Argentino y en Perfil. Dicen que el gobierno de la ciudad podría primero multar y después clausurar Canal 13, porque yo fumo. Suponen que violo la ley 1799 de control de tabaco. Yo no voy a ser tan boludo de seguir fumando al aire y perjudicar al canal. Pero esto es en serio, ¿eh? Quiero decirles dos cosas. Una, fumo en la tele porque yo fumo en la vida. Y trato de ser el mismo en la tele que en la vida. ¿Me entienden? ¿Ustedes creen que si yo dejo de fumar al aire, dejaría de hacerlo en los cortes? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Saben qué? Miren. Al gobierno nacional, provincial y al municipal. Yo voy a dejar de fumar el día que ustedes dejen de robar. Porque... Porque fumando yo haré un estudio de mil metros. De mil metros. No le hago mal a nadie, me hago mal a mí mismo. Acá todavía no se murió ninguno del cáncer inmediato porque le fumé al lado. Pero robando, ustedes le hacen mal a los demás. O sea, lo que ustedes me están pidiendo con esto es que yo sea igual de hipócrita que ustedes. ¿Y saben qué? Lo voy a hacer. Me importa un pomo, lo voy a hacer. Lo que a ustedes les molesta no es el humo, es la libertad. Les molesta la libertad, no les molesta el humo. Les molesta que no todo el mundo se arrodille frente a su estupidez. ¿Y saben qué? Lo de la multa no va a funcionar. Señores del gobierno municipal, provincial y nacional. Entonces, piensen en otra cosa para sacarnos del aire porque con eso no les va a alcanzar. Esto se llama PPT, periodismo para todos. Y todas. Bueno, eso, yo quiero agregar algo, antes que nada. Yo ya dije, no, a mí no me gusta, no sé por qué no me gusta Jorge Lanata. Yo quiero saber desde qué lugar él le dice al gobierno que roban. Desde qué lugar. Tenés que estar muy seguro para decir algo así. Bueno, él es su trabajo y se supone que está en la política como periodista y está informado, debe tener sus razones. ¿Por qué hace todo esto? ¿Él querrá un cargo para un futuro? ¿Se querrá postular? Ya con el cargo que le dio Héctor Manieto, ya creo que no sé si fue un palo verde. Además, él está hablando, él dice que la multa no va a llegar, no sé qué es lo que está diciendo. Entonces, de alguna manera, él también se caga en el país. Se caga en el prójimo. Y se caga en el prójimo. Desde que yo fumo acá, si yo me pongo a fumar, ¿me estoy cagando en todo usted? Por supuesto. Entonces, ¿qué es eso? ¿Con ese criterio yo saco acá la pelo? Aparte está comprobado que un cigarro puede haber un incendio en un estudio de televisión. ¿O no? ¿Cómo vale? Que en un estudio de televisión por un cigarrillo puede haber hasta un incendio. Sí, 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 por eso está prohibido. Él se está cagando en la vida de los que están ahí. Está bien, puede ser exagerado lo que yo digo. No, es así. Del momento, anda a Europa. Pero, por algo están esas normas. Pero no hace falta ni en Europa. Anda a Capital, en montones lugares. Prendés un fazo, discúlpame. Te vas afuera. Andate a Córdoba, los bingos. Vos lo debes saber, hermano. No se puede fumar en los bingos. Lógico. Entonces, el tipo en... Sí, perdón. No, en ningún lado, ni en boliche, en Córdoba, en ningún lado. Bueno, ahora salió eso también acá. Exacto, acá tampoco. Ahora, el tipo se ensaña con esta mujer. Yo creo una cosa, ¿no? Ya sea que uno sea acá o no sea acá, seas del partido político que quieras. Yo creo que si un presidente o una presidenta está a cargo de un país, es porque la mayoría de los ciudadanos lo eligieron. Les molesta eso a Clarín. Entonces, hay que respetar al que le guste Cristina Kirchner, o no, que ella está ahí porque el pueblo la eligió. Entonces tenemos que respetar eso. Les molesta eso. Este hombre o esta gente están ensañados con esta mujer, y es una mujer, porque más allá de a quien le guste o no le guste Cristina, es una mujer, es nuestra presidenta, y si vamos en contra constantemente de quien nos gobierna, es peor. Ojo, hay cosas que a mí tampoco no me gustan ni que no las entiendo. Yo no digo que es un gobierno perfecto. Nadie lo dice, toda la iglesia tiene su horror, obvio. Y yo creo que somos libres de poder decir a quién... A ver, vamos a ver. ¿A vos te gusta la presidenta del gobierno que tenemos? Dale el... ¿Te gusta? ¿La votaste a Cristina? A mí que ganaste, está enamorado de ella. No, bueno, estoy obsesionado. Pero a vos, ¿a vos te gusta Cristina? Me gusta. ¿Te gusta? ¿La votaste o no? Sí, la voté. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué? Rápido. Bueno, yo me guío más por la gente grande, ¿no? De los jubilados, que se que aumentó las jubilaciones, porque hay más trabajo. Bien. Mi marido está mucho mejor ahora que antes. Vos ves que está mejor. Bueno, ¿a vos te gusta? Sí, a mí me gusta. Bien, ¿a vos no le gusta Cristina? ¿María? ¿Te gusta Cristina? A mí me gusta, la defiendo y lo digo en serio. Y bueno, esto es así, una pálida, una mala, una buena. Hay que saber llevarla, no es fácil llevar un país adelante. Qué bueno. ¿Te gusta? Silvina Angelo. Sean sinceros, no tengas. ¿Te gusta Cristina? No me gusta ni me disgusta. Hay cosas que apoyo y hay cosas que no me gustan, no me parecen bien. Pero no entiendo mucho de política, así que no... ¿La votarías de nuevo? ¿Se puede hablar de eso? Se puede hablar de todo. ¿La votarías o no? Habría que ver los otros candidatos y si puede ser electo. ¿La votaste? No. No la votaste. ¿A quién votaste? ¿Se puede saber? No. ¿Por qué? Mierda, soy bravo. ¿Norma, te gusta Cristina? Diciendo muchas cosas, pero... Yo no la voté. No la votaste. No, no la voté. Me quiero morder los codos cada vez que voy a hacer las compras. Cada vez que voy a comprar algo, ya 100 pesos no alcanza. Los sueldos siguen iguales. Y, no sé, está medio raro. Pero no hay cosas que mejoran. Yo a los jubilados los veo mejor. Eso no lo hizo nadie, ¿no? Está bien, perfecto. Los jubilados están mejor. Hay muchas cosas que están mejor. Yo reconozco que hay muchas cosas que están mejor. Pero yo no entiendo de política. Claro, yo tampoco. Yo soy actriz y soy ama de casa. Yo voy, agarro la plata para ir a comprar las cosas. Primero que están vacías. No entiendo yo por qué. Pero están vacías los lugares donde no hay cosas. Eso es lo que vos decís, está buenísimo. Está todo caro. Con la misma plata que compré ayer, hoy ya no me alcanzó. Y mi sueldo es siempre el mismo. ¿Me entendés? Eso es lo que yo no entiendo. Y otra cosa que no entiendo es la inseguridad que se está viviendo paso a paso. Ningún gobierno la combatió la inseguridad. Ningún gobierno. No, esto fue un creciendo.